Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video un poco así, sin edición, pero me parece clave porque voy a estar hablando de algo que hoy leí en un libro que se llama Ofertas de 100 millones, que es de Alex Ormosi. Y uno diría, es un emprendedor, bueno, ahora ya es empresario, pero lo que sucede es que este libro, estoy leyendo este tipo de materiales que creo que me brindan un montón de ideas para ayudarnos a abrir la cabeza a los artistas, porque siempre sostengo lo mismo, que los artistas y los emprendedores estamos totalmente emparentados porque se nos presentan los mismos problemas y muchas veces los artistas tenemos un pensamiento un poco limitado a cómo encarar esos problemas, mientras que los emprendedores tienen muchas más opciones para encargar esos problemas. Por eso me parece interesante leer este libro, este tipo de libros, porque básicamente lo que hacen es brindarnos diferentes opciones para nosotros como artistas empezar a encargar las mismas. Y lo que les voy a leer ahora, lo leí hoy de la mañana y me explotó la cabeza porque me suena muy real y se me hace tan concreto con problemas y con cuestiones que estamos transitando hoy por hoy cuando damos talleres o cuando estamos en charlas con actores o actrices. Así que bueno, les voy a contar y les voy a empezar a leer un poquito de qué va esto que leí en el capítulo del libro de Alex Ormosi hoy. Bueno, habla del pensamiento convergente y divergente. Dice, en términos sencillos, la resolución convergente de problemas consiste en tomar muchas variables, todas conocidas, con condiciones y variables y converger en una respuesta única. Piensa en las matemáticas. Parece complicado, pero ahora se va a poner mucho más sencillo. Él da un ejemplo acá de cómo tiene que operar con vendedores y demás, pero voy a ir a lo siguiente. ¿Qué es? Los problemas matemáticos son convergentes. Hay muchas variables y una sola respuesta. Nos enseñan toda la vida en la escuela a pensar así. Eso es porque es fácil de calificar. Esto es clave lo que está diciendo, ¿eh? Pero la vida te va a pagar por tu habilidad para resolver problemas usando un proceso de pensamiento divergente. Acuérdense de esto que estamos hablando. En otras palabras, pensar en muchas soluciones para un mismo problema. No solo eso, las respuestas convergentes son binarias, o son correctas o son incorrectas. Con el pensamiento divergente puedes tener varias respuestas correctas y una que sea mucho más correcta que las demás. ¿No es genial esto? Esto es lo que la vida nos presenta para el pensamiento divergente. Variables múltiples, lo conocido y lo desconocido, condiciones dinámicas y respuestas múltiples. Bueno, y después de esto, básicamente lo que da es un ejercicio que también me parece muy interesante para realizar. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá, no? ¿Qué es lo que está diciendo Ormosi acá? Que en la escuela, a nosotros, nos enseñan a pensar de manera convergente. Que esto tiene un resultado binario, bien o mal. Y no hay ni una ni otra. El bien tiene que ser una especie de perfección, como las matemáticas, que llegan a un resultado concreto. Y el mal es que te equivocaste. Y si te equivocaste, no llegas hasta el bien, o sea que está mal. Y la calificación es negativa. Pero me parece interesante que él sostenga y subraye en algún punto que esto sucede. Que este pensamiento que tenemos tan incorporado. Imaginate si vos estás en Argentina, estuviste aproximadamente 7 años de primaria y 5 años de secundaria. Más estudios universitarios estudiando y aprendiendo las cosas de esta manera. Salir luego al mundo, lo difícil que se te vuelve. Ni hablar de ser emprendedor, ni hablar de ser artista. Ahora, pensá lo siguiente. Él plantea algo que me parece muy interesante. Que es que el pensamiento divergente puede tener muchísimas variables. Muchísimas maneras de encararse. Para muchísimas opciones de un buen resultado. No quiere decir que todos sean malos. Sino que está más ligado a lo científico. Cuando los científicos hacen experimentos. Básicamente lo que sucede es que no dicen. Bueno, esto no sirve y es un horror. No. Si hay un experimento que no resulta. Es una opción que dejan de lado para seguir buscando la verdadera opción. Por ejemplo, para una cura. Por ejemplo, para una vacuna. ¿Por qué los experimentos se llaman de esta manera ensayos? Porque es lo mismo que tenemos que hacer los artistas. Los artistas tenemos ensayos. Si vos vas a ensayar una obra. No es que vas a tener una opción convergente. Por decir, en el resultado. Que va a estar bien o va a estar mal. Como trabajamos con seres dinámicos. Con cuestiones dinámicas. Como somos los artistas. Como somos los actores. Las actrices. Como es el lugar. Como es el clima. Como es un montón de variables. Que están todo el tiempo en movimiento. Los resultados claramente van a ser divergentes. ¿Qué significa divergentes? Que vos, mediante el ensayo. Lo que vas a hacer es acercarte. Lo más posible. A una solución. A una solución que pueda suceder de ese lugar. Pero de ese lugar de trabajo. Lo que está planteando acá Ormosi. Es que si vos trabajás un montón. Y generás un montón de posibilidades. Vas a ir afilándote cada vez más. Para entender de todo ese abanico de posibilidades. ¿Cuál es la más interesante? ¿Cuál es la que más te puede servir? Por eso creo que establecer de base. Que venimos formateados. Con un pensamiento convergente. Y lo que nos sirve. Como artistas. O también como emprendedores. Es un pensamiento divergente. En algún punto puede liberar la carga del bien o mal. Puede liberar la carga del. De la frustración. Que hace que muchas personas abandonen el camino. O también del miedo al éxito. Que es otra realidad. Porque cuando vos trabajás con el miedo al éxito. Lo que sucede. Es que te da un poco de. De quickie. De establecer en un plazo tan largo. Cosas que puedan llevarte a fracasar. Y tu tolerancia al fracaso es muy baja. Por eso creo que es clave. Lo que plantea acá Ormosi. Y espero que les sirva. Y que espero haberme entendido. Explicado bien. Con esto que hoy leí. Y realmente me volvió la cabeza. Pero si lo escuchan. Si no lo entendieron. Vuelvanlo a ver despacito. Y se van a dar cuenta. Que es clave lo que está diciendo. Espero que les sirva este video. Así rapidito. Sin edición. Y si les interesó. Suscríbanse. Pongan me gusta. Pueden comentar abajo. Si les sirvió. Y me sirve un montón. Gracias.